Pero mola, ¿no? Da como un ambientillo guapo, ¿no? Qué buenos momentos, nos trae la música. Y tener dos exposiciones a la vez debe ser como un poco complicado, ¿no? Bueno, lo que ha sido un poco acelerado. Ha sido un periodo que, fíjate, que todos los años por estas épocas estoy en México, ¿no? Y este año se me ha juntado una exposición con otra y al final ha sido un no parar de trabajo, de montajes, de presentaciones, de ediciones. También tuvimos lo de la Feria de Arco, ¿no? La Galería Fontanar, que la verdad tiene mérito, ¿eh? Que una galería de provincia, ¿no? Como la Galería Fontanar de Riaza lleve años apostando. Y este año ese merecido, esa selección, ¿no? En Art Libris de Arco y llevar nuestra provincia y las ediciones a una feria de la talla de Arco, ¿no? ¿Qué llevaste al final a la feria? Pues llevamos un poco las ediciones hechas por Fontanar y también llevamos el Dios Cori desde Andrés Laguna. Joder, el clásico, ¿no? Sí, sí, sí. Qué maravilla. Llevamos paraísos elementales con cuatro grandes poetas, ¿eh? Manuel Alegre, Ramón Bairata, Crucero Seixas y José Antonio Gómez Municio. Vaya nivel. ¿Te acuerdas? Fue divertido, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué generoso siempre. Y que presentamos precisamente en el Museo Esteban Vicente. Sí, es verdad. Como al final todo es un círculo, ¿no? Es un círculo tremendo, ¿no? Sí, sí, sí. Este año me acordé mucho también de Jesús Mazariegos en la presentación porque yo creo que con Jesús cuando presentamos el catálogo retrospectivo La Cuenta Atrás fue la última presentación que él dio en vivo en un museo, ¿no? No lo sabía que había sido lo último. O sea, es que yo fui alumno de Jesús. Bueno, yo creo que algo lleva dentro, ¿eh? Algo llevamos dentro, ¿no? Sí, sí. Y de Jesús de la Casa del Siglo XV también. Sí, de Jesús de la Casa del Siglo XV. Yo hacía memoria de los dos. De los dos Jesúses. Jesús que están en los cielos, ¿no? Efectivamente, sí, sí, sí. Vaya pareja. Andará por ahí liándola, o sea que... Sí, sí, sí. Sí, ayer me escribió Ángel porque salió una doble página en el ABC de Castilla y León y en el ABC Cultural y que no lo había conseguido, ¿no? Y cómo todavía sigue pues coleccionando los artículos, recopilando. Debe ser muy importante tener a una persona como Ángel y Jesús en su momento apoyando, ¿no? Totalmente. Fueron unos referentes claves, no solo pues en mi trayectoria, sino yo creo que en la vida cultural de la ciudad. Y una suerte de que Ángel haya podido asistir a la presentación e inauguración de esta exposición que le hacía pues gran ilusión y a veces decía, no sé si voy a llegar a ese momento. Y mira, en ese momento pudo estar y aparte todavía con salud, con ilusión y... Lo llevó y lo disfrutó, o sea que lo disfrutó como un enano, estoy seguro, o sea... Porque yo me acuerdo siempre de tus... Como cuentas, ¿no? Que llegabas a las exposiciones de la casa del siglo XV y correteabas por ahí, estabas ahí mirando y preguntando y ellos te contaban cosas de los artistas, ¿no? Bueno, sí me contaban y aparte me enseñaban documentos, me enseñaron las cartas de Cristo cuando propuso embalar el acueducto... Ah, qué bueno ese momento. La correspondencia que mantenían con John Brosa, con Chirida, con... Es que el archivo de la casa del siglo XV es un archivo de un valor alucinante, vamos, alucinante. Y tienen además un mollón de obras por ahí extraordinarias, ¿no? Sí, y qué bien que se pudo hacer esa exposición también en el Museo Estaban Vicente, donde estamos ahora exponiendo... De homenaje, ¿no? El siglo XX en la casa del siglo XV, donde recopilaban pues muchos de estos documentos, recuerdos, fotografías... Y también los cuadros, parte de esa colección estuvo colgada en el Museo. Es un legado fortísimo el suyo, o sea, yo me acuerdo que también escribí un artículo para ese catálogo, estaba también... Era una cosa, una semblanza un poco más personal, claro. Estaba también María García Hielo, Parreño... Claro, yo era un poco la visión más periodística, ¿no? Porque yo los había conocido igual que tú, solo que desde el punto de vista más periodístico, ¿no? Yo iba ahí, llegaba, preguntaba y hacía que me contactaran, claro, con los pintores, con los creadores y tal. Y ellos absolutamente encantados, claro, te lo daban todo, te dejaban un espacio donde hacer la entrevista. Y es muy importante hablar con los artistas, yo creo, ¿no, Luis? Quiero decir, preguntar a los artistas, dejarles que se expliquen, ¿no? Porque las obras de arte a veces también necesitan ese desarrollo, ¿no? Esa necesidad de la palabra, ¿no? Que tú has estado siempre muy consciente de ello, porque tú y la palabra son una relación como muy importante, ¿no? Siempre la has dado mucha importancia. Como decía María San Marano, un lugar en la palabra, ¿no? Un lugar en la palabra, Segovia, un lugar en la palabra, Luis Moro. Ayer, fíjate en la presentación, vamos, en una visita guiada que hicimos en el museo, volví a mencionar a María San Marano, ¿no? Y también esa exaltación de lo sublime, que para ella era importante en el arte, ¿no? Cómo hoy en día están derivando hacia lo kitsch y cómo referentes y pensadoras como María San Marano miraban lo espiritual, lo sublime en el arte, que es un poco también el sentido de esta exposición, ¿no? De salvar nuestras almas, ¿no? Es verdad, cuenta un poco. ¿Por qué salvar nuestras almas? Este save our souls. Sí, yo creo que precisamente tiene que ver María San Marano, San Juan de la Cruz, todos los referentes que ella tuvo a su vez, Antonio Machado. Era gente que escribían desde el alma. Era una generación en la que era importante el fondo, ¿no? Y ahora nos damos cuenta que un poco en la música, en el arte, se busca la novedad, se busca unos clichés así que sean fáciles de digerir y te das cuenta que se va perdiendo la profundidad y se va hacia lo superficial. Entonces, salvar nuestras almas va desde un punto de vista naturalista, como por ejemplo también otro referente importante era Miguel de Libes, ¿no? Que en su discurso de ingreso a la Real Academia de la Lengua, él también hablaba de ese aspecto naturalista y ecologista que llamaríamos hoy en día, pero él fue como un precursor junto también a otro coetáneo suyo que era Félix Rodríguez de la Fuente. De hecho, su hijo después trabajó con él. ¿Y qué es lo que querían? Salvar el alma del lobo, de la península ibérica, del lince, de todos unos ecosistemas y unas especies animales que estaban desapareciendo, que cada día vemos que en el planeta son más, y ya no solo grandes mamíferos, sino también los pequeños insectos, que es un poco lo que en mi trabajo le he dado una importancia con la serie de paraísos elementales, microcosmos, y que ahora vemos que son tan importantes para la polinización, incluso las abejas, ¿no? Con todos los agrotóxicos y agroquímicos que echan en el campo, ¿no? Como ya incluso no se ve en los coches que hay insectos, como antes que en un viaje pues estaba el cristal que tenías que irlo limpiar. Es verdad, que limpiarlo, y ahora no tenemos que limpiarlo, no es verdad. Entonces, salvar nuestras almas del planeta, ¿no? Pero eso ha estado también muy presente en toda tu obra, ¿no? Yo me acuerdo desde el principio, no lo llamábamos a lo mejor ecologista, o no hablábamos de una preocupación tan importante como es ahora, pero yo me acuerdo desde el principio que la naturaleza, los animales, estaban siempre en tu obra, ¿no? O sea, yo me acuerdo de haber visto cosas tuyas hace un montón de tiempo y que ya estabas con esa preocupación por la naturaleza, por el equilibrio también, yo creo, de la naturaleza. Yo creo que la mirada del artista, a veces esa mirada que es como más integradora, ¿no? Y se da cuenta, incluso antes, que los propios científicos, de cosas que a lo mejor parece que no están funcionando, ¿no? Mira Delibes en su momento, ¿no? Efectivamente. Que además es una figura que yo creo que va creciendo un poco con los años, ¿no? En su momento a lo mejor Delibes nos parecía una figura un poco menos moderna, ¿no? O menos rompedora y tal, y de repente, con el tiempo, se ha convertido en un referente espectacular, ¿no? Y de hecho le acusaban de ser una persona que estaba contra el progreso, y yo creo que el progreso es cuidar el planeta. Y nos estamos dando cuenta, ahora por ejemplo, que se está volviendo de los plásticos al vidrio. Que, por ejemplo, es otro de los motivos de la exposición en el Museo Nacional del Vidrio, de la granja, recuperar el vidrio como material ecológico, como material con una historia, con un pasado, pero también con un futuro. Entonces, sí que es cierto que yo, desde un inicio, porque salí a pintar paisaje, me interesaba el paisaje, me interesaba también preservar todos esos ecosistemas que había en torno y los pequeños seres. Y de eso habla esta exposición, porque es una mirada de los 33 últimos años, pero siempre fue así. Yo creo que desde el final de la época, de los 70, de los 80, siempre mi obra tuvo ese carácter y quizás se fue pronunciando y adquiriendo un protagonismo que al final, los seres alados, ya casi es como un icono en mi obra. ¿Hasta qué punto necesitas tú vivir cerca de la naturaleza? Estar en contacto con ella. Desde el punto de vista de un artista, supongo, porque hablamos mucho de los conceptos, pero también hay que hablar de formas, de colores, de texturas. Para ti, en ese sentido, supongo que la naturaleza es importante y que vivas, ahora que estás aquí en España, en un ámbito muy cercano a la naturaleza y convivas mucho con ella, supongo que será un elemento importante para ti. Bueno, es un espacio inspirador, pero también es un espacio de equilibrio, donde en medio del caos de la gran ciudad, cuando vivimos en la Ciudad de México, que a veces sientes un estado de ansiedad, de emoción, porque también la gran ciudad es emocionante a nivel cultural, ahí es donde encontramos a los escritores, a los poetas. Hay energía, hay energía. Sí, hay una energía que se mueve, pero te das cuenta que el volver a las raíces, a la tierra, es lo que realmente te centra, ¿no? Con tu obra, con tu lenguaje, con tu propio equilibrio interno. Porque creo que uno de los problemas, precisamente, que de ahí viene también el título de salvar nuestras almas, es que el hombre cada vez nos alejamos más de esa tierra en la que estamos conectados y en esa desconexión no sabemos un poco hacia dónde vamos, en medio de la música, la publicidad, mucha información. En la gran ciudad todos son carteles, una información muy visual. Y que en la naturaleza esa información visual no te cansa, al contrario, está todo integrado, ¿no? Y eso es un poco lo que busco en mi trabajo y que, de alguna manera, el público está percibiendo en ambas exposiciones, porque salen con otro estado mental. Ayer, por ejemplo, en la visita guiada que hicimos, llegaron un par de señoras, mujeres mayores, que decían, fíjate que a nosotros este tipo de obra creíamos que no nos comunicaba y fuimos escuchándote, fuimos a lo largo de la exposición y hemos salido encantados y vamos a volver. Yo creo que ese es un compromiso también del arte, ¿no? Que no se convierta en algo elitista, sino que también conecte con el público, con las nuevas generaciones a través de las nuevas tecnologías y haya una comunicación. No puede ser un lenguaje cerrado, un lenguaje que no comunique, sino como la propia naturaleza que no tienes por qué entender de biología, de ecología y te transmite, ¿no? Claro, al arte le ha pasado a veces, ¿no? Que se ha metido en un lugar demasiado elitista, ¿no? Un lugar demasiado incomprensible para buena parte de la población y eso ha ido provocando un poco de alejamiento por parte, como tú dices, de los jóvenes, incluso de los mayores, ¿no? Pero sin embargo, efectivamente, yo creo que tu obra es un ejemplo de que es una obra que si aportas dos, tres claves y te dejas llevar un poco por lo que hay en la obra de arte, eso comunica absolutamente con todo el mundo, ¿no? Independientemente del mensaje que tú estás contando y tal, hay un mensaje directamente plástico, ¿no? Esa sensación, como tú dices, de equilibrio, ¿no? Porque, claro, son las formas al final, o sea, son las formas las que están comunicando, son las formas las que están ahí, los colores, las texturas, diciendo las cosas que dicen, ¿no? Y eso yo creo que tú, como has sido muy coherente en toda tu trayectoria, lo tienes muy claro y lo comunicas muy bien, ¿no? Yo creo que tus exposiciones son unas exposiciones en las que se goza, ¿no? Sí, hay un cierto goce. Además de la reflexión personal que suscita sobre todos estos temas, hay una sensación de alegría, de equilibrio, que es un poco lo que estamos olvidando muchas veces cuando hablamos de arte, ¿no? O sea, únicamente el mensaje conceptual, únicamente el mensaje del guiño a la historia del arte dentro del arte, que ha protagonizado un poco también esta posmodernidad que la llaman, ¿no? Está todo ese arte reciclado, hecho de citas, etcétera, y el tuyo siempre ha mantenido, yo creo, esa fuerza que es la que lo vincula con lo natural, ¿no? Con lo natural. Tú, por ejemplo, si tuvieras que recomendar a alguien por cuál de las dos exposiciones empezar, ¿cuál le recomendarías? ¿Por la de La Granja o por la del Esteban Vicente? Bueno, yo empezaría por La Granja, que es una exposición en ese sentido con un tema más concreto, como es la esfera invisible, con materiales que también te acercan más al público, como es el vidrio, la música que hemos realizado con For Hands. Me encanta, este CD me encanta, o sea, yo lo tengo en el coche, como te he contado ya, y lo escucho con mucha frecuencia, me parece además una obra de arte en sí mismo, o sea, que no solamente la música, sino también la interacción de la música, los textos, tus imágenes, etcétera. Sí, y hemos procurado que, por ejemplo, los textos estuvieran junto con la imagen, junto con el poema, que todo fuera, que en ambos catálogos, también en el que estamos preparando en el Museo Esteban Vicente, no hemos querido que haya, por ejemplo, 10 páginas de texto y 20 de imágenes, que yo creo que al final la gente pasa el texto y se va directamente a lo visual que hablábamos antes, la imagen. Creo que es importante que la gente lea los textos, porque son claves también para entender la obra, que por supuesto no son imprescindibles, pero nos ayudan, pero cuando tienes un texto de 10 páginas, pues la gente esas 10 páginas las pasa directamente para ir a la imagen, ¿no? Y creo que es clave también el escuchar a la gente, a los poetas, a los músicos, y que después tu obra también lleve todo ese espíritu contenido, ¿no? Porque cuando queremos... Tú hablabas de un equilibrio, yo creo que el artista empieza en el desequilibrio y precisamente es el trabajo creativo lo que nos vuelve a afinar como un instrumento, ¿no? Nos viene a equilibrar. Ahí, por ejemplo, veo... Claro, estaba viendo ahora, hablando de los textos, ¿no? La edición de Triaca, con las palabras de Gamoneda, ¿no? Sobre tu obra, que a mí siempre me han parecido unas palabras magníficas, ¿no? O sea, ¿cómo fue colaborar con Gamoneda? Si quieres, luego nos cuentas además cómo fue lo de colaborar también con otro premio Cervantes, como Elena Poniatosca, ¿no? O con otro, como Ida Vitale, ¿no? O sea, que esos diálogos entre pintor y escritor, que hubo una época muy fructífera, yo creo, pero ahora se han dejado un poco de lado, ¿no? Yo creo que ahora las artes van un poco a su bola cada una y de repente tú te planteas efectivamente integrarlo, ¿no? Y te responden muy bien los escritores, ¿no? Están encantados de que... Bueno, precisamente ahí está la clave, ¿no? En un momento que eso no está de moda es justo cuando hay que recuperarlo. Tú eres de los que sabes cómo ha sido ese comienzo, ¿no? Hablabas de la Casa del Siglo XV, de nuestros primeros encuentros. La primera colaboración con poetas fue precisamente en Paraísos Elementales. Después hicimos el bestiario del dios Córides, en el que citábamos a Gamoneda. Años después le encuentro en la Ciudad de México, que le habían dado un premio en el Parácio de Bellas Artes. Ah, o sea, la encontraste allí, en México. Sí. Ah, yo pensé que la habías encontrado antes aquí en España. Bueno, tuvimos algún encuentro, pero donde pudimos hablar más seriamente fue en la Ciudad de México y habían pasado años y... Dos castellanos en México. Claro, efectivamente. Y le pregunté, ¿se acuerda de mí, don Antonio? Dice, ¿cómo no me voy a acordar si el libro más bonito que tengo es tuyo y es el bestiario del dios Córides? Entonces dije, bueno, tenemos que hacer una colaboración y yo creo que un personaje como Laguna nos ha unido porque son personajes claves que también tenemos que recuperar porque son personajes con alma. Volvemos otra vez a las almas, ¿no? A hechos humanistas del Renacimiento que... Y un gran segoviano, además, Laguna, o sea... Por supuesto. Esa reivindicación también de la cultura un poco segoviana que tiene que ver con la universalidad de la mirada, ¿no? Segoviana y popular, que era un poco el sentido de la universidad popular. Laguna, al traducir del latín o del griego al vulgar-castellano, como decía Allen en su época, ¿no? Está acercando la cultura al pueblo, que es uno de nuestros objetivos también. Y era uno de los objetivos también de las misiones pedagógicas, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, yo creo que eso es fundamental, ¿no? De la universidad popular, ¿no? Sí. Bueno, claro, claro. Que cuando San Quirce nace, efectivamente, nace como universidad popular, ¿no? Y como fue un espacio maravilloso donde daban clase gente extraordinaria, ¿no? El padre Mario Zambrano, entre otros. El padre Mario Zambrano, entre otros. Y a María Zambrano que le dio clase el propio Machado, creo, ¿no? O por lo menos estuvo ahí en ese punto de influencia. ¿Te sientes heredero de esa tradición? Bueno, decir heredero es toda una responsabilidad. Sí que me siento quizás alumno de ese aprendizaje, ¿no? Sí, sí. Sí, porque yo... Bueno, yo te digo que eres heredero directamente. Bueno. Hay una línea ahí que... Una especie de linaje que te relaciona, evidentemente, con esa tradición que para mí es de las más interesantes de la cultura española en general, ¿no? O sea, no solamente de la cultura segoviana, sino de la cultura española en general, relacionado con la institución libre de enseñanza. Sí, en la que estaba también García Lorca. García Lorca, la barraca, ¿no? La famosa barraca. Sí, el hermano de Esteban Vicente también, Eduardo Vicente. Eduardo Vicente, efectivamente. Esteban Vicente hizo algún... dio alguna pincelada, pero Eduardo Vicente sí que estuvo más de lleno. Y fíjate que... Seguramente los hermanos Barral también. Los hermanos Barral seguramente... Emiliano. Seguramente también el que estuvo fue Ramón Gaya. Ramón Gaya, claro, por supuesto. Que yo le llegué a conocer en Roma. Ah, le llegué a conocer en Roma. Es que claro, maravilloso, ¿no? Sí. Vintor como la copa de un pino, claro. Ramón Gaya se encargaba de hacer las copias que llevaba las misiones pedagógicas, efectivamente, por toda España. Porque en ese sentido también son un poco como tú, que mezclaban mucho géneros, ¿no? Ellos cogían la furgoneta y se llevaban gente que hablaba de literatura, que le contaban los romances de antaño, o que le representaban los entremeses de Cervantes o toda la tradición del teatro clásico, pero a la vez les llevaban una selección de reproducciones de las obras del Museo del Prado, ¿no? Fíjate, qué lujo. Qué lujo. Y les llevaban también películas, ¿no? Había una mezcla y había también esa sensación que hemos tenido yo creo que nosotros también, tú y yo, de la cultura como un tesoro, ¿no? Como un espacio de conocimiento y de placer al que llegar a él es como una adquisición muy valiosa, ¿no? Muy valiosa. Lo hemos buscado siempre. No sé si ahora la gente con toda esta posibilidad que tiene ahora de acceder rápidamente a todo vive esa sensación que hemos tenido nosotros. Yo creo que tú también compartes de decir, voy a ver la obra de arte de este pintor que me encanta, voy a ver el cuadro de este pintor que me gusta mucho, voy a ver la película de este director que me encanta o leer una novela o un poema de tal. Esa sensación que yo creo que nos ayudaron, por lo menos a mí personalmente, yo creo que a mi generación, muchos profesores que se sentían a su vez también herederos de esa tradición, ¿no? Y que en mi caso, por ejemplo, estaban en el GINER, pero estaban en Laguna, es decir, estaban en la educación pública, ¿no? Que subieron transmitir un poco esa llama, ¿no?, de la cultura como un aprendizaje y como un enriquecimiento personal y colectivo, ¿no? Totalmente. De hecho, estas ediciones también conservan ese carácter de que quieres que sea una joyita. Mientras hubo un momento que nos planteábamos a lo mejor que el disco libro fuera un formato USB, porque ahora pues es lo que se maneja y cada vez... Esto es muy feo, hombre, ¿cómo vas a dar un CD a la gente? Claro, es justo ese el sentido, ¿no? Porque había gente que me decía, es que si haces un CD, ya muchas personas no lo van a... Ya no tienen ni un lector de CDs, ¿no? Y digo, ya, pero es que es importante tener un pequeño tesoro, un objeto que le ojeas, que le abres, que... El tema circular, ¿no?, de la esfera invisible y el CD circular, ¿no? Todo ello, pues... Es verdad, es que yo creo que esto del objeto acabará volviendo, porque es casi una artesanía, ¿no? Esto, es tener esto en casa, poder cogerlo, poder llevártelo a un sitio, poder meterlo en el coche, poder prestarlo, poder que ocupe un espacio en tu casa, a mí me parece muy importante, ¿no? Sí, porque lo personalizas. Hoy en día, con tanta información en Internet, en un USB y tal, llega un momento que dices, ¿qué pongo de tanta música? Pero cuando agarras un pequeño objeto que está forrado en lino, que tiene tapa dura, que las páginas están encuadernadas a mano, que... Esquisito. Yo creo que eso es lo que también hace que lo mires de otra manera, ¿no? Que la mirada tenga ese espíritu, ¿no? Volvemos otra vez al alma, ¿no? El alma de los objetos, de los muebles, que cada vez yo creo que se va teniendo menos en cuenta, pero que cuando ves algo con el alma lo reconoces. Y es una manera también de que la gente tenga una obra de arte en su casa, ¿no? Que la gente tenga una obra de arte en su casa, con poco dinero, asequible, que te pueda proporcionar momentos de placer, igual que te puede proporcionar un momento de placer una obra grande tuya, ¿no? Pues yo creo que es muy importante. Oye, y lo de la esfera invisible, qué interesante lo de las esferas, ¿no? Yo cuando leí el texto de Mercedes Gómez Blesa y la reflexión que hacía a partir de Sloterdis, ¿no? Del pensador, las esferas, ¿no? Ese es un universo como un poco encerrado sobre sí mismo, pero a la vez también que se comparte, ¿no? Que estalla, que se multiplica, ¿no? Sí, ¿qué te ha parecido esto de las esferas? Y en el caso del vidrio, aparte que si te das cuenta, hablando de los objetos, el primer hálito del vidrio se convierte en una esfera. Cuando soplas el vidrio ya empieza siendo una esfera, ¿no? Esa imagen es muy buena. Y después te evoca a los planetas, al universo. Esa idea que siempre planteaba en muchos trabajos en microcosmos, lo del micro y el macro, ¿no? El micro y el macro. Como desde la placenta, que es otra esfera, hasta el sistema solar, ¿no? Todos son esferas. Me parece un espacio espectacular de tu exposición de la granja, la parte de la… El pasillo de Atizaderos. Del pasillo. El pasillo de Atizaderos, aparte de que el nombre es maravilloso, pero lo que se ve allí, o sea, lo que tú has conseguido hacer a base de iluminación, a base de puesta en escena también, me parece maravilloso, me parece un espacio de misterio espectacular. Yo por eso la primera exposición que aconsejo visitar… Es la de arriba. Sí, y después la de Museo Estudio de Vicente, digamos que es mucho más completa, más… Ya si te quedas con ganas de más, ahí ves todo el círculo, ¿no? Toda la producción, ¿no? Toda la esfera, Luis Moro, toda… Bueno, desde el año 91 hasta el 2023. Los años 80 no están, pero digamos que es una época de formación también los 80. Pero son 30 años, son muchos años, claro. Sí, 33, exactamente, fíjate. ¿Y tú crees que es justamente esa visión de tu obra de conjunto la que al final ha hecho que un jurado de repente diga Luis es merecedor de un premio como el Castilla y León de las Artes? Yo creo que ha ayudado… Ha sido un momento que ha habido una alineación de los astros. Que es muy tuyo también. La exposición de La Granja, que estaba en máximo apogeo y con muchas visitas y… Y con muy buen rollo, es una exposición con muy buenas vibraciones. Sí, efectivamente, y se junta con la del Esteban Vicente, que estuvo bien ese orden también en el tiempo, porque después fue encrechendo todavía más, ¿no? Es un espacio también en Segovia muy importante, yo creo. Y yo creo que a lo mejor en Castilla y León, en este momento, pues no hay dos grandes exposiciones a la vez de un artista y que te haga reflexionar también de toda su trayectoria. La Feria Arco, con las ediciones con lo que hablaban los premios Cervantes, con candidatos a premio Nobel como Mircea Cartadescu y Ana Blandiana. El año Dida Vitale también, que va a cumplir 100 años, estuvimos el otro día con ella. Y bueno, sigue espléndida y sigue soñadora. Yo creo que es lo que yo admiro en un artista. Y bueno, tú conociste también a Eugenio Granel. Eugenio Granel, lo conocí, gracias a ti. Cuando íbamos a su casa. Efectivamente, gracias a ti. Y con ochenta y tantos años todavía tenía esa ilusión. El propio Esteban Vicente, que recuerdo que en la inauguración decía, bueno, me tengo que volver al estudio a seguir creando. Yo creo que el aprender de estos maestros hace que algo se quede dentro y el poder colaborar con ellos a nivel de literatura. Y creo que ha sido también una confluencia de circunstancias que han hecho que un año que tenía que haber venido a México haya pasado todo en este momento. Y bueno, de alguna manera se me han fijado en mí porque uno sueña muchas cosas. Por ejemplo, lo de la exposición en el Esteban Vicente sí era un sueño que llevaba desde hace años y llevábamos preparando. Pero lo del Premio de las Artes de Castilla y León a mí me hicieron hace un año y ni me lo hubiera imaginado. Hubiera visto el elenco de artistas. Digo, hombre, eso te lo dan ya con setenta, ochenta años. Claro, te lo dan ya con... De la Zanetti, como a Caneja, pues tantos artistas, literatos, músicos como Amancio Prada, gente que ya están consolidados. Y yo un poco me siento todavía que sigo aprendiendo y creo que en esta exposición se ve que hay ese afán de seguir descubriendo técnicas con las nuevas tecnologías, con el vidrio, con las ediciones, el grabado. Eso está bien, eso es porque ya llegas a una generación en la que empiezan ese tipo de reconocimientos. Empiezas a echar un poco la mirada atrás y junto con esa mirada atrás, esa especie de mirada un poco en busca de sentido de tu obra, de dónde vienes, a dónde vas. Lo que yo te decía siempre es que yo creo que es una obra muy coherente, muy coherente desde el principio hasta este momento. Y por eso es un reconocimiento que viene en un momento excelente, en un momento de mirada para atrás, en un momento de decir, bueno, hasta aquí he llegado. Pero supongo que las ganas tuyas también son como las de Esteban Vicente, de decir, vamos a parar un poco y me voy a ir al estudio otra vez, a buscar otra vez inspiración. ¿Sigues buscando inspiración en lo que lees, en la naturaleza? ¿En dónde te llega, Matilda? Es lo que llamamos inspiración, que es una mezcla de muchas cosas. Yo creo que tú lo has definido en la literatura, en la música y en el medio ambiente. Yo creo que para mí son los tres. Obviamente también viendo exposiciones, porque la Ciudad de México también es lo que me da, el juntar todos esos elementos, porque incluso la Ciudad de México también tiene naturaleza, dentro de la ciudad, con el bosque de Chapultepec, los jardines que tiene, porque es una ciudad que es muy fértil. Entonces, parque hundido. La Ciudad de México es una ciudad que entras y a veces es difícil salir, porque tienes todo dentro de la ciudad. Pero cuando vuelves a tu tierra y ves estas puestas de sol, estos cielos, dices, este es mi espacio, donde encuentras el equilibrio. El otro es como tú que eres una mente de París, como en la época de principios de siglo, porque tenías que estar en París, porque ahí estaban todos. Claro, ahí estaba tu jaleo. Ahí es donde estaba la ebullición cultural, ¿no? Claro, claro, claro. Pero de repente Van Gogh se volvía a su tierra. A su tierra, ¿no? A Francia, a Aglès. Matisse se bajaba a la parte de abajo de Francia. Todos iban buscando también esa comunión con la naturaleza. El propio Gauguin, ¿no? Que se fue... Se fue a Tahití, ¿no? Sí, sí. Sí. A Tahití. O Picasso, que luego después estuvo en París, pero luego se bajó muy rápidamente a la zona sur de Francia, justamente por la luz, ¿no? Yo creo que la luz para los pintores, claro, es que es un elemento fundamental. Sí. Reencontrarte con esta luz, que es la luz de Segovia. Y lo latino y lo mediterráneo. Yo creo que también Picasso lo iba buscando, ¿no? Lo latino. Pero tú, por ejemplo, cuando vuelves a Segovia y te encuentras otra vez con esos crepúsculos, que además significan otras cosas, ¿no? Porque esos crepúsculos también son la ciudad mística, ¿no? También es San Juan de la Cruz, también es Santa Teresa, también es Machado dándose paseos un poco por la ciudad, ¿no? Y yo creo que todo eso está en nuestro pozo, tú y yo como creador, en el nuestro como espectadores y como gente del mundo de la cultura, ¿no? Es una ciudad muy densa en ese sentido, ¿no? El moro seguro que no sería Luis Moro si no hubiera nacido en Segovia. Totalmente. Y si no hubiéramos tenido contacto, pues con toda esa gente que estuvo en torno a la Casa del Siglo XV, la Casa de los Picos, el Torreón de los Ollas, después vino el Museo Esteban Vicente, los festivales de títeres, que también para mí me han marcado mucho. La vida de calle, ¿no? La vida cultural de calle, la música también, porque tú también has sido muy cercano a la música que se hacía aquí, ¿no? Los festivales, tener Madrid cerca, ¿no? Ayer, por ejemplo, estuvimos en el concierto de Royal Waters. Ah, sí, el portador de la droga. ¿Se mantiene en forma? No solo se mantiene en forma, fíjate, para mí fue un concierto que me emocioné porque vi también un hombre fuera de las modas, en estado puro. Había una conexión muy fuerte toda la serie de Animals, también ver las ovejas flotando, ver esas instalaciones que a veces rozan con el videoarte, ¿no? Sí, claro. Y cómo él no pretende ser una estrella del rock, iba con una camiseta negra, un pantalón negro, lo más sencillo posible, excepto en la parte que hace una escenificación del muro de Pink Floyd. Del wall, claro. Y te das cuenta que es un hombre que para él el mensaje y la conexión con lo humano y la gente es fundamental. Y de hecho hay fotos de él recientemente en el metro de Londres, o sea, es una persona que le gusta estar en medio de la gente y yo creo que eso nos mueve, ahí hay una comunión mutua, ¿no? Eso se nota. Porque tú sigues atento a todo tipo de manifestaciones, ¿no? El otro día te vi cómo disfrutabas con el texto de Paco Becerra sobre Santa Teresa, con el muero porque no muero, ¿no? Con esas actrices fantásticas, ¿no? Y es verdad que te alimentas un poco de todo lo que... Con ritual, por ejemplo, en San Juan de los Caballeros, que para mí otro sitio emblemático, que después se presentó en la cueva donde también meditaba San Juan de la Cruz. Sí, sí, sí. O sea, desde una viola hasta lo más contemporáneo, ¿no? Viene Hopkinson Smith esta semana. Vamos a ir el viernes a verlo. Sí, sí, sí. Esa cosa exquisita que solamente se puede dar en Seguro. Bueno, estos lujos que tenemos en nuestra ciudad, que tienen... Pero también es verdad que llega un momento, Luis, no sé si lo ves tú así, ¿no? En el que tienes que parar y decir, ya vale de influencias. Es decir, tengo que tener claro quién soy yo. ¿Qué soy yo? Paras un poco, te aíslas, te alimentas de todo eso, evidentemente, pero yo creo que a mucha gente lo que le puede pasar ahora es que está perdida con tantas influencias y con tantas historias. Demasiada información. Demasiada información, demasiadas cosas interesantes incluso. Fíjate lo que te digo, demasiadas cosas interesantes. No tenemos tiempo para estar pendientes de tanta cosa interesante, sobre todo si quieres desarrollar un lenguaje propio, ¿no? Yo creo que es un poco lo que tienen que hacer los creadores en un modo determinado es parar. Es decir, esto es lo que he asimilado, pero ahora, ¿qué soy yo? Es una respuesta cada vez de más difícil respuesta, ¿no? O sea, una pregunta difícil. ¿Qué soy yo? ¿Cuál es mi lenguaje? ¿De dónde sale? Por eso yo creo que tú lo has hecho muy bien, porque se ve en esa evolución de tu lenguaje esos elementos comunes, ¿no? Que no has estado diciendo, pues ahora se lleva el conceptual, voy a hacer conceptual. Que ahora se lleva no sé qué, voy a hacer no sé qué. Sino que todo ha salido o ha evolucionado en ti, yo creo, de una manera muy integral. Porque ha llegado un momento en el que has dicho, en tu pueblo o en México de Efe, me aíslo, me encierro y me pongo a crear. Bueno, fíjate, hay una serie que está en el museo y se puede visitar, que es la alegoría de la caverna de Platón sobre lo del hipocampo, el caballito de mar, que ha sido otro de los elementos recurrentes en mi trabajo, en el que yo dibujo un caballito de mar para llevarlo al bronce. Después lo recorto en un cartón para hacer como una silueta y poder hacer una instalación a la acera perdida. Y cómo con ese cartón empiezo a jugar con las luces y sale una lámpara, que es una constelación. Y todo eso, como dices, esto es un proceso interior de estar en casa, dando vueltas a la luz, a los recortes. Y fíjate que parece que es la obra más diversa dentro de mi trabajo, pero observa si ves que hay un hilo conductor con todo lo anterior, pero es como el día y la noche, que es otro de los temas que siempre existe, ese contraste en mi trabajo. El día y la noche, aquí entre acá, la medicina y el veneno, en la granja, el día y la noche también con Felipe V, el túnel este del tiempo y el palacio luminoso. Y sí que es cierto que aunque la obra ha ido cambiando, siempre ha habido un hilo conductor que es esa ánima invisible, el alma, lo que dirían los andaluces, el duende. Siempre hay un duende por ahí que está tirando el hilo y está de alguna manera insatisfecho, curioso, buscando. Yo creo que en el lenguaje flamenco dirían lo de los gatos en el estómago, es una expresión, porque ya tengo expresiones que no sé si me vienen. De Argentina, con ojo, de México. Sí, sí, sí. O el pellizco, lo famoso, esta cosa del pellizco, lo que tú sientes cuando ves una obra de arte que de repente te llega y te emociona, porque efectivamente sin eso no hay nada, sin esa emoción, sin ese decir, voy a buscar la magia, el misterio, el duende, el duende. Es verdad, para mí se sigue siendo un poco la clave también de tu arte. Es decir, ese momento maravilloso en el que una persona, independientemente de todo lo que sabe y todo lo que ha conocido, se pone delante de un cuadro tuyo y dice, venga, ¿qué pasa, Luis? ¿Qué me estás contando? Y te emocionas. Y a partir de la emoción, evidentemente, viene la reflexión. Y a partir de la reflexión viene otro proceso interior, por eso por lo que el arte es tan enriquecedor, porque luego va creciendo independientemente de todo dentro de ti. Por eso son tan importantes y son tan importantes los artistas, y tan necesarios. Eso también no te puede dar a veces un poco de vértigo. Bueno, el vértigo continuamente. Y más un momento como el de ahora, cuanto más cámaras y más micrófonos que te apuntan, de repente sientes una responsabilidad mayor, porque es curioso cómo las palabras pueden cambiar o pueden maleducar. Lo vemos, por ejemplo, con los mitos que tenemos hoy en día. En su época teníamos a Andrés Laguna, a Leonardo, grandes pensadores, y ahora como los micrófonos están puestos en personajes como Saquida, como Piqué, y entonces de repente son temas como muy banales. Y dices, estos son los referentes que están influyendo a la juventud. Y un personaje, por ejemplo, como María Zambrano, que estuvo durante años en el olvido y se recuperó de milagro. Porque la verdad que también fue una serie de casualidades que volviera a España y que pudieran darle el premio Cervantes y escuchar de nuevo su voz. Porque se habían quedado... Te provoca una responsabilidad de la importancia que puede tener, para bien o para mal, el ejemplo y las palabras y los conceptos que estás manejando y que quieres transmitir. Sí, es verdad que además tú siempre te lo has tomado muy en serio esto. O sea, tú eres... Esto que decían antes de que seas artista, como sextorero, ¿no? Desde por la mañana cuando uno se levanta, tiene que estar en el mundo como artista. No puede uno estar como artista de 5 a 7 o de 7 a 8, sino que es un poco una actitud frente a la vida. Es decir, esto es lo que me gusta, esto es lo que me importa, para mí esto es lo que importa del mundo y yo lo voy a transmitir a la gente. La verdad que te honra mucho, Luis. Te honra mucho que sigas siendo fiel a esas convicciones. Y que independientemente del mayor o menor éxito y del mayor o menor reconocimiento, estás ahí siempre, apostando por la intensidad. Y que el éxito es siempre un tema como un fuego artificial. A mí me ha pasado en el Museo de México que llegabas y te recibía el gobernador, el director del museo, había una inauguración y salías en la prensa y al día siguiente estabas en la calle y decías, ¿a dónde voy? ¿Cómo recomienzo? ¿Dónde me voy a poner a pintar? Porque la gente ve ese fuego artificial y piensa que ese brillo es todos los días. Y la verdad que hay una parte de soledad importante de la que surge después el trabajo. Pero en ese momento hay un vértigo, como tú hablabas. Curiosamente, los grandes creadores aquí, en España, además, han pasado mucho por ese trance en el que realmente no les han reconocido. Porque si nos ponemos a mirar, tú hablabas de María Zambrano, el propio San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz no publica nada en vida, con lo que se publica, se publica después. Entonces, el propio Machado, ¿cómo acaba de Machado? ¿Dónde está Machado? El final que tuvo, ¿no? León Felipe, que yo, por ejemplo, estuve con su sobrino en la ciudad de Guadalajara, coincidiendo con la fila, y me la encontré comiendo en un bar y hablando. Bueno, León Felipe era un tipo también olvidado y que el gobierno mexicano también le quiso dar una importancia y él no era una persona sencilla. Y le decían, le llevaban un camión de comida y la repartía entre los vecinos. Como su verso, ¿no? Que luego después es verdad que se recuperó aquí un poco, después de la transición. Y es un verso como muy sencillo, como muy de comunicar, ¿no? Muy interesante. Pero yo creo que es toda esa ética que tenía esta gente de la generación republicana, que acabó en el exilio. Y que además ahora estamos redescubriendo muchísimas mujeres interesantísimas. Bueno, todas las sin sombrero, ¿no? Todas las sin sombrero, efectivamente. Pues a Chacel y bueno... Sí, 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 sí. Toda... O nuestra María de Pablos, incluso. Bueno, María de Pablos, una historia también... Una historia tremenda, una creadora que de repente, por cuestiones históricas, de repente tiene que verse obligada a dejar de crear, ¿no? O sea, que... En España lo que decía Larra, ¿no? Escribir es morir, hacer arte es llorar, ¿no? Escribir es llorar, decía Larra. Y hacer arte también es un propósito que requiere de cierto compromiso, temple, efectivamente, ¿no? De cierta vocación de resistencia también, ¿no? De vocación de resistencia. Pero bueno, yo creo que por eso a la gente le ha parecido tan fantástico tu premio y le ha parecido tan fantástico que coincida con tus exposiciones, ¿no? Y que... Que bueno, llegue en este momento, ¿no? O sea, que... ¿Qué estás leyendo ahora, Luis? Pues un poco que estoy recuperando a Miguel de Libes. ¿Sí? Fíjate. Sí, precisamente por esa coincidencia con el SOS que había planteado. También he estado leyendo anteriormente Sloterdijk, el filósofo... Que da origen a lo de la esfera, ¿no? El concepto... Efectivamente, hablando con Mercedes Gómez Blesa. Y bueno, espero que ahora sea un momento, después de todas estas exposiciones, que pueda volver a reencontrarme con la lectura. Porque sí que es cierto que han sido unos años de no parar y sí que echo de menos encender la hoguera en casa, el fuego, los libros... Volver a sacar los vinilos, ¿no? Porque... ¿Tienes todavía vinilos? Bueno, tengo toda una colección de vinilos, tanto aquí como en México, sí. Yo creo que también cuando escuchas la música en vinilo suena de otra manera... De otra manera. Porque vuelve a tener alma. Ya desde el momento que sacas el vinilo... Es como esto, efectivamente, ¿no? Tienes que sacarlo, tienes que ponerlo, tienes que preocuparte. Limpiar la aguja, hay como un ritual, como el té, ¿no? Como dice nuestra amiga Marisa Santiago, el ritual del té, como ritual de creación. Pues esto es igual, ¿no? Lo sacas... Emilio Cao, por ejemplo, es otro de los creadores que me gustaría recuperar porque... Emilio Cao, no lo conozco. Bueno, Emilio Cao es de las grandes almas de la música celta, que tuve la suerte de conocerlo en Santiago de Compostela. Y son de estos músicos de culto que se olvidaron. Y curiosamente había una canción de Sinistro Total que se llamaba Yo quiero ser Emilio Cao. Ah, no la conocía. Y cuando le conocí dije, tu nombre de qué me suena tanto... ¿Puede ser de la canción de los...? Entonces te das cuenta que, claro, era el ejemplo, Sinistro Total que era un grupo gamberro, divertido, sin esa elegancia musical que tenía Emilio Cao, pero en realidad decían que querían ser como él, ¿no? Y yo creo que es de estos talentos que hay que recuperar. O sea, yo uno de los sueños que he tenido siempre sería volver a hacer un disco con Emilio Cao, pero me dijo que en su día vendió los derechos a la discográfica y él no puede esos discos de los años 80, el reeditarlos, ¿no? Pero uno va buscando esas historias poéticas, ¿no? Fíjate qué curioso también eso de un artista que de repente vende los derechos y no puede tener su propia obra a su disposición, ¿no? Es alucinante, ¿eh? Pues lo buscaré, lo buscaré en... Sobre todo hay un par de discos que es Fuente de Araño y Pedra do Destiño, que claro, como él canta en gallego, pues no tuvo la repercusión que pudo tener después Evia, otros músicos, que fue su referente, Emilio. Y curiosamente un día, hablando con mis galeristas en Lisboa, estamos en su casa y veo que tenían todos los discos de Emilio Cao. Y digo, ¿cómo es posible que sea más conocido en Portugal que en Madrid, por ejemplo? En Lisboa que en Madrid. Y me decían, claro, es que el Alcantar en gallego sienten esa conexión. Y al final en el arte, en la poesía, es cuestión de conexiones, ¿no? Cuando tocas con el alma de la gente, porque todos tenemos ese punto sensible que si nos le tocan te emocionas. Y el alma atlántica es un alma muy característica, ¿no? Igual que hemos hablado, si es del alma mediterránea o del alma castellana, el alma atlántica tiene también mucha personalidad y mucha fuerza, ¿no? Granel, por ejemplo, el mismo Granel, ¿no? Que era un surrealista, pero muy también galaico, ¿no? O sea, que sí, 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 que era fantástico, ¿no? Y esa sensación un poco de pertenencia a una cultura, ¿no? A una cultura. ¿Escuchas mucha música de raíz o...? Bueno, escucho mucha música diversa. De todo, en general. Sí, pero sí que había un festival, por ejemplo, ahora que decía de música de raíz, que quiero volver con Olga a Cáceres, el UOMA de Cáceres. A mí es el tipo de música que me llega, ¿no? Que es una música del mundo, ¿no? Porque al final esta exposición también habla de eso, ¿no? El planeta de Gaia como planeta, como ente, como espíritu, ¿no? Entonces hay una música planetaria, ¿no? Que nos hace vibrar en cualquier continente. La respuesta SOS, ¿cuál sería entonces? SOS, salva nuestras almas... ¿Qué salvavidas lanzarías tú? Bueno, a través de la música, a través de la poesía, a través del arte y sobre todo a través de la educación. Porque sí que hemos visto nosotros cómo en estos años ha ido cambiando la educación. La gente antes iba al campo y tiraba las colillas, la lata y ahora incluso el que fuma, si es una persona ya con un poco de memoria, pues guarda la colilla en un plastiquito, se la lleva a casa y esos pequeños gestos... Falta lo de los plásticos. Los plásticos es fundamental porque yo, por ejemplo, lo veo en México, ¿no? Que hay... y bueno, cuando estuvimos en Cuba también había playas llenas de plásticos y plásticos que los arrastran en las mareas. Ahí sí que el vidrio lo tenemos que reivindicar y volver a utilizar botellas reciclables. Es cuestión de educación, sí, es como todo. Cuando te des cuenta que una embotelladora lo que te venden es agua, es plástico, ¿no? Y ese plástico después, ¿dónde va? Entonces casi vamos como se había hecho toda la vida, ¿no? A reciclar los envases, a utilizar lo de nuestros abuelos, porque la verdad que en aquella época todo era orgánico y todo era eclógico. Y eso como la idea del progreso cambia, ¿no? De repente el progreso era el plástico y ahora nos damos cuenta de que realmente los que tenían razón eran los abuelos que reciclaban todos los trapos, los vidrios... Me lo comentaba Ismael, el creador de Ocean, que ahora tiene microbio wines, en Nieva, ¿no? Como viene de una tradición de vinateros en Nieva y como en la época de su padre los agroquímicos fueron importantes, fue una revolución y él se dio cuenta que había que volver las técnicas del abuelo de no echar ningún pesticida, sino incluso utilizar cenizas y métodos orgánicos de las propias plagas que invadían las cosechas y utilizar eso como abono y que ellos mismos vieran una solución ecológica y después se ha ido reconociendo ahora los grandes restaurantes, los grandes chefs, aconsejan los vinos orgánicos, la comida... Entonces decía, volví otra vez a las técnicas del abuelo, donde todo era orgánico y ecológico, ¿no? Todo era muy natural, más cercano, ¿no? En ese sentido el arte sí que también da sus propias lecciones, ¿no? Porque el arte sigue siendo una cosa muy artesanal, ¿no? Es decir, han cambiado, han pasado siglos y siglos de técnica, pero el pintor cuando se pone delante de una tela tiene casi los mismos elementos que tenía el señor de Altamira, ¿no? Y es verdad que a ti eso te ha interesado mucho porque tú también has estado muy atento a las cosas nuevas que se hacen y estás trabajando incluso con la realidad... Aumentada, con tradiciones... Es curioso, ¿no? Esa paradoja de la técnica, ¿no? Por un lado eres el señor tumbándose en la cueva de Altamira para pintar lo que le está en sus fantasmas y por otro lado no dejas de estar interesado en las posibilidades que puede otorgar las nuevas tecnologías, ¿no? Y eso yo no lo veo tampoco mucho, ¿no? En los creadores de ahora. Bueno, es importante para conectar con esa generación joven y que esa generación joven conecte a su vez con la poesía, con el arte, con la música, porque en una animación puedes integrar... Nosotros tenemos muchas animaciones con música de Forjans, tenemos poemas con Antonio Gamonea recitado por él, incluso aunque él no esté físicamente tienes esa sensación con idea vitale, pero, como dices tú, que no se pierda esa parte material, la materia, el pigmento, el aceite y quizás somos la última generación y la manera de salvarlo es no perder el enganche con las nuevas tecnologías para que los jóvenes sigan de alguna manera interesándose. ¿Te acuerdas de esa vieja querella que había cuando éramos jóvenes de apocalípticos integrados, ¿no? O sea, que frente a los nuevos medios tecnológicos los había absolutamente apocalípticos y los había integrados y yo creo que efectivamente tu posición es la más inteligente. Vamos a aprovechar lo que se pueda, pero sin perder la esencia de lo que es el arte, ¿no? Vamos a aprovechar para comunicar, para extender un poco la atracción que la gente pueda sentir. Por eso, ahí también es muy importante la educación, ¿no? La educación artística, la sensibilidad artística, ¿no? Que no pierda un hueco estos espacios, ¿no? En los lugares de formación, ¿no? Sí, yo creo que es como en la época de Gutenberg, ¿no? Que por un lado el libro pintado a mano tenía un encanto y una magia especial, pero por otro lado la imprenta, pues fue una gran revolución como está existiendo ahora con internet y con las nuevas tecnologías. Pero creo que es importante ese equilibrio, porque todo lo que está pasando ahora del NFT solo, música electrónica sola, tal, se te queda un poco también un poco frío, ¿no? Quizás le falta calidez. Entonces, nosotros estamos haciendo, con lo del NFT, es la misma animación, pero la estás viendo con un cuadro y con unas pinceladas, sin que se pierda ese latido, ¿no? Es como el latido del corazón. Sí, porque en un mundo este futuro integral, ¿no? ¿Cómo lo llaman? El metaverso. Ah, sí. ¿Qué vamos a hacer en el metaverso, Luis? Si no podremos tocarnos, ni tocar, ni ver texturas, ni olores, ni nada de eso. Ni mirarnos a los ojos, como ahora, ¿no? A los ojos. Estaremos en entrevistas desde la distancia, un poco como ocurrió con la pandemia, ¿no? Que hay un momento, fue un parteaguas. Sí, sí, fue un parteaguas. Pero vamos a resistirnos, ¿no? Un poco contra el metaverso. Pero vamos a seguir poniendo texturas y colores y músicas y... Sí, pero efectivamente, pero hay que integrarlo también, porque ya está ahí. Es un... Por eso en la querella esta tú eres un integrado, claramente. Bueno, yo creo que para mí es importante el tender puentes. El tender puentes entre continentes, entre tecnologías, entre culturas, porque no se puede decir yo soy pro y contra, sino que vamos a unirnos y un poco a unirnos por ese sentido del alma del planeta, ¿no? De darnos cuenta que somos un espíritu, una energía, un alma, y que a su vez pertenecemos a una energía universal. Entonces, cuando viviremos todos en la misma energía, yo creo que va a ser todo mucho más fácil y se van a acabar las guerras y se van a acabar los conflictos. Pero precisamente los conflictos vienen de nuestras diferencias, o de lo que pensamos que son las diferencias. Fíjate ahora entre Ucrania y Rusia, que son dos pueblos hermanos en el punto en el que están llegando, ¿no? O Israel y Palestina, ¿no? Pueblos semitas que dices, ¿qué es lo que les une? Una orquesta de música, que puedan tocar juntos y que puedan vibrar juntos. Entonces, yo creo que precisamente mi aportación al mundo del arte, mi pequeña aportación es tender los pequeños puentes que voy a tender, porque son puentes de papel, ¿no? De tela, de retazos de lienzo, ¿no? De imágenes. Un excelente resumen de lo que estuvo para Luis. Gracias. A vosotros. Qué bien ha cortado, porque si no voy a estar hablando meses y ya.